Sin casos de COVID-19 en escuelas del municipio de Atlixco, es lo que reporta la Coordinación de Desarrollo Educativo Atlixco Corea 16, a través de su titular José Radamés Huerta, quien comentó que las escuelas afortunadamente están siguiendo los protocolos sanitarios para evitar contagios. Mire, hasta ahorita no nos han reportado, a veces las redes sociales tienden a exagerar las situaciones, pero hasta ahorita no tenemos reportes, afortunadamente, las escuelas son muy precavidas últimamente y todas cuentan con sistemas ya de seguridad, igualmente la CEB les ha entregado kits de limpieza y el ayuntamiento también ha estado apoyando, así como el gobierno del estado. Entonces el apoyo del ayuntamiento en sanitizar, de prevención es muy importante, nos van a ser 25 escuelas en el centro, bueno en la parte central de Atlixco, van a ser alrededor de 4.500 alumnos beneficiados en esta semana. Mencionó que todas las escuelas cuentan con dispositivos de sanidad, como gel antibacterial y arcos sanitizantes, en las entradas de las instituciones educativas para la seguridad de los alumnos. Ya afortunadamente todas las escuelas cuentan con dispositivos, las que no tuvieron, el año pasado el ayuntamiento apoyó algunas, entonces ya actualmente todas cuentan con arcos sanitizantes. Pues hasta ahorita no hemos tenido reportes afortunadamente, entonces tenemos pues muy bajo, afortunadamente las escuelas siguen con sana distancia y medidas de prevención y esto yo creo que ha ayudado a evitarlo, y la vacunación por supuesto. Finalmente comentó que en cuanto al término del ciclo escolar, el último día de clases es el próximo 28 de julio y regresarán en el mes de agosto. Asimismo mencionó que la mayoría de los alumnos ya están inscritos en alguna escuela. Bueno, mire, ahorita ya salieron las convocatorias, de hecho ya salieron, los alumnos ya están asignados la mayoría en las escuelas. Quien no tuviera o no fuera asignado, pues puede ir al acorde y ella se le apoya asignándolo o inscribiéndolo en una escuela. Mire, el último día es el 28 de julio y se regresa hasta agosto. Bueno, el calendario oficial está ya publicado en internet, igualmente el del próximo ciclo.